llegar a cosas como estas que estás viendo aquí, incluso más avanzadas. Hola, bienvenido a otro vídeo y en el día de hoy como les en el título vamos a hablar sobre cómo hacer una nariz vista de abajo hacia arriba. He visto muchos artistas que cometen errores al dibujar la nariz desde esa perspectiva y la verdad es que no es nada complicado. Una vez que termines de ver este vídeo te va a quedar bastante claro por si tienes problemas con eso y si no, si conoces a alguien que tiene problemas con eso compártelo este vídeo para que ya salga ese dilema de una vez para que vean que no es tan, no es tan difícil. Siempre busco aquí enseñar las cosas de una manera sencilla y práctica y eso es lo que vamos a enseñar. Vamos a dar una palabra y vamos a hacer eso una vez. Lo primero que todo es que hay que pensar en cómo podemos hacer la punta de la nariz porque muchas personas tienden a hacerlo simplemente con un círculo y ya, cuando en realidad hay otras formas en que se puede hacer. También se puede hacer así o también se puede hacer así. Hay muchas formas de hacerlo o así y eso depende de la nariz que estés dibujando. No te quedes con una sola idea. Puedes usar cualquiera. Lo que tienes que hacer es adaptar alguna de estas formas a la nariz que intentas dibujar. Por ejemplo vamos a practicar esta nariz que está saliendo aquí y para eso puedes empezar haciendo una línea recta y luego buscando el tope de la nariz que más o menos algo por aquí. Calculas el centro y ahí ya te vas dando una mejor ubicación de cómo va a ir esa nariz. Ahora, muy importante lo que te voy a decir aquí. Las alas de la nariz vamos a pegarlas a esta línea que por cierto esta línea no es así así larga sino que es un poco más curvas cuando estás viendo de abajo hacia arriba. Esto tiende a ser un poco más curvo. ¿Por qué? Porque la parte de la boca no es plana. Es una especie de cilindro que envuelve la parte de la boca. Déjame hacerte un boceto rápido aquí. Como ves la parte de aquí de la boca es un cilindro. No es totalmente plana. Es un cilindro y eso tienes que tenerlo muy en cuenta porque de lo contrario tienes a cometer el error que muchísimas personas hacen que hacen la nariz muy recta como si fuera algo así y eso no es así o hacen cosas como ésta así y lo unen así y ya ahí está la nariz y hacen un círculo aquí así y otro así y ya ahí está. Eso no es una nariz de verdad. Una nariz de verdad viéndose desde arriba tiende a tener esto aquí curvado porque esa es la forma que tiene la boca y es la misma forma que van a tomar las alas de la nariz que van a salir de aquí hacia acá y la otra de aquí hacia acá así. Ahora la parte de aquí que se llama el secto no va a ir parejo igual con las alas de la nariz va a ir un poco más arriba y esto es en esta perspectiva habrán ocasiones en que va a ir justo o va a ir incluso un poco más abajo pero en esta perspectiva como puedes ver en la imagen está por acá arriba. Ahora la punta de la nariz lo que puedes hacer es aquí podemos utilizar esta forma y ahí lo unimos así no vas a creer lo que pasó pero el video no estaba grabando y se perdió todo este proceso así que va a tocar hacerlo de nuevo y vamos a hacerlo de este lado vamos nuevamente el cilindro de la boca recuérdalo siempre esto siempre va a ser así a veces se va a ver más a veces un poco menos pero siempre va a estar esa curvatura incluso cuando dibujas la boca que eso lo veremos en otro video calcula más o menos calcula más o menos el medio el toque de la nariz de ahí haz las alas de la nariz por aquí así y ya va teniendo forma de nariz no te preocupes por estas cosas así eso esto es para darte solamente la idea y me gusta hacerlo así para saber bien por donde estoy pasando no es aquí no vamos a hacer la nariz exactamente ni nada la punta de la nariz ¿cómo la puedes hacer? la puedes hacer circular así así o así depende de tu modelo y aquí pues podemos hacerla así y recuerda que cuando estés mirando la nariz de abajo hacia arriba esta parte el septum que se llama va a ir más arriba de la base de las alas de la nariz va a estar más arriba a veces va a estar a igual nivel o a veces un poco más abajo pero viéndolo desde esta perspectiva va a estar más arriba y se puede alargar un poco hacia abajo pero más o menos es por ahí aquí puedes remarcar un poco para dar la idea de que es la punta de la nariz ahora las fosas nasales parte de aquí hacia acá y aquí va a ser más delgado que acá acá va a ser más ancho lo mismo de este lado más ancho aquí más estrecho acá ahora la parte que sale de aquí la nariz se une con el cilindro de la boca sale de aquí así y se une con el cilindro de la boca a veces puede ser así a veces así pero no importa es la idea básica y ahí están las fosas nasales así de sencillo es como se hace una nariz vista de abajo hacia arriba no hay ciencia no es para nada complicado con un poco de práctica ya te va a salir estupendo cuando tengas más práctica puedes hacer algo como esta nariz que estamos viendo aquí que la vamos a hacer para que veas que no es complicado la línea base aquí esta nariz está un poco inclinada podemos ver que es más o menos como una nariz tres cuartos no exactamente pero ahí tiene un poquito más de un lado que del otro así que podemos trazar el centro por aquí más o menos la base de la nariz por acá ¿sí? y de ahí sacamos las alas de la nariz por aquí así y la otra y la otra por acá recuerda este es el centro de la nariz ahora como puedes ver tiene como una especie de sombra que hace como una línea por aquí arriba tú puedes guiarte por esa línea de aquí o por una línea más arriba eso ya es cuestión de gustos como puedes ver aquí el septum está más arriba que la base de las alas de la fosa nasales la fosa nasale tiene cierta forma que vamos a hacerla aquí como algo así y la de este lado algo así ahora el septum sale por aquí así la nariz puedes hacer la fosa nasale puedes hacerla redondeadas no puedes hacerla un poco más con líneas rectas como mejor te parezca como se te haga más más cómodo a ti la idea es lograr el resultado sale de esta parte de la nariz de la que te hablé sale por aquí y ahí se forma la fosa nasale como como estarás observando no es un solo agujero oscuro ya esto tiene piel alrededor y luego en el fondo es que se ve la fosa nasale como tal esta parte aquí se puede sombrear pero el agujero de la fosa nasale como tal está acá en lo más profundo acá más atrás no es un solo agujero ahí no porque muchos tienden a cometer ese error de simplemente hacer un círculo oscuro y ya no eso da un más una esencia de caricatura pero aquí no estamos buscando caricatura aquí estamos estudiando las bases para hacer un dibujo realista luego vamos con la otra fosa nasal calculando el espacio entre los dos recuerda eso y podemos hacerlo como te dije con líneas para que no se haga tan complicado hay una especie como de triángulo aquí y vamos a hacer esto así para no complicarnos aquí sale esta parte que es la que se une con la nariz acá y aquí hace una especie de sombra aquí también y entonces acá está la profundidad de la fosa nasal como tal y es así como rápidamente consigues una nariz ya si quieres puedes estilizar un poco más por ejemplo marcando aquí la punta de la nariz darle un poco más de curvas por acá por acá otro poco de curva así marcando más aquí que es la nariz ya luego por acá se puede ver cómo va la nariz hacia arriba y así así de sencillo y otra cosa muy importante la nariz no es plana obviamente todos sabemos que la nariz no es plana pero muchísimas ocasiones cuando tratamos de darle modelado a la nariz olvidamos que la nariz tiene volumen que la nariz está en 3D y que las sombras no pueden ir rectas por ejemplo aquí las sombras van a tomar la forma de la nariz van a tomar esta forma oscura y lo puedes ver en la imagen como la sombra sube por aquí sube hacia acá baja por aquí y se toma la forma de la nariz así van a ser las sombras las sombras van a variar en esta dirección vamos a hacer una nariz rápida aquí algo así por acá vamos a hacerlo con esta forma luego partiendo de ahí bien la sombra va por aquí así y sube 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 porque la nariz tiene volumen lo sabemos lo vemos pero a veces lo olvidamos entonces la sombra sube aquí sube por acá baja por aquí y baja hacia acá así va a ser el patrón de la sombra cada vez que tratemos de modelar o de darle vida a las narices con sombras y con luces recuérdalo siempre y eso es todo por el vídeo de hoy recuerda que esto se consigue solamente con práctica si no practicas no vas a conseguir nada tienes que practicar tienes que hacer partir de narices así irlas sombreando poco a poco ir texturizando hasta llegar a cosas como esta que estás viendo aquí incluso más avanzadas pero todo se consigue con práctica eso es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente